No me importa lo que de mí se diga Vive usted su vida, que yo vivo la mea Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no hubiera Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla en la discoteca Bebba y agua pa' la seca Desagatado Empatillao Cielo 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 No me importa lo que de mí se diga Me guste su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Y síguelo F***, síguelo F***, síguelo F***, síguelo Todo el mundo en partilla, en la discoteca Pepa y agua pa' la seca Todo el mundo en partilla, en la discoteca Desagatado Empatillado Asiíguelo F***, 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 f*** Profito Latino Sλο Chaja Lo torano Ándero Dímelo Chino The most winning Victor Cardenas White Star Shadow Towers La 1.27